¿Cuál es la oportunidad de seguir haciendo las cosas como veníamos? Creo que fue un buen arranque, ganando de casa con un rival que va a dar de hablar en el torneo y luego, bueno, sacamos un punto, creo que merecido, por también el rival que es muy complicado en su casa, con jugadores de mucho repertorio, de experiencia, de selección, y bueno, nos trajimos un punto. Pero a eso hay que darle forma y fuerza a ese punto, ganando ahora de local otra vez. Y siempre hay que estar preparado, sumando para el grupo, del lugar que te toque, ya sea entrando 5 o 10 minutos, un tiempo, jugando todos los partidos, creo que hay que hacer esa fuerza, esa competencia que se haga fuerte entre nosotros, para darle elección al profe que elija a los que mejor están. El clima está bueno, creo que los resultados también acompañaron, se está entrenando fuerte, duro, parejo, así que creo que vamos a llegar muy bien al partido del domingo. Bueno, ya sabemos cómo nos juegan siempre a nosotros, creo que en nuestra cancha por ahí repliegan y tratan de buscar el contragolpe, buscar centro, pelota parada, así que hay que tener mucho ojo con eso, darle mucho valor a la pelota. Por ahí, el partido anterior nos faltó un poquito más de tenencia, hay que tratar de volver a ganar esa tenencia y tratar de generar más situaciones. Gracias.